Las especies invasoras, como el mejillón cebra, se han convertido en una seria amenaza ambiental y también económica, capaz de causar graves daños en sectores estratégicos como la agricultura. Lo vamos a comprobar en el primero de nuestros reportajes. El resto de contenido se lo avanzamos, como siempre, en titulares. El mejillón cebra, una especie invasora que llegó a Andalucía en 2009, está causando graves daños a las comunidades de regantes. La piscicultura sostenible puede convivir con la conservación de la naturaleza, como vamos a comprobar en las garitanas marismas de Barbate. Un grupo de jóvenes andaluces desarrollan numerosas aplicaciones digitales para conocer mejor nuestra biodiversidad. Especies invasoras, procedentes de ecosistemas lejanos, han terminado por adaptarse a las condiciones ambientales de Andalucía en sectores tan sensibles como la agricultura. Es el caso del mejillón cebra. Les presento a Dreisena polimorfa, el mejillón cebra. Originario del mar Caspio, presente en Andalucía desde el año 2009. Es una especie invasora, un gran problema para los regantes andaluces. Vive en embalses y canales de riego. Estamos en la estación de puesta en carga y filtrado del agua de la comunidad de regantes El Villar, en Écija. Da servicio a 500 agricultores, más de 2.700 hectáreas, donde el cultivo principal es el algodón. Aquí tenemos ya dos válvulas que están dando fallos, posiblemente porque estén llenas de mejillón cebra, ¿vale? Y al hacer la operación de cerrado, se atrancan, se atascan y no pueden hacer la maniobra. El mejillón cebra es un bivalvo que se propaga con gran rapidez. Un solo espécimen pone hasta dos millones de huevos al año que forman racimos o cepellones en los que se desarrolla hasta la madurez, alcanzando los 3 centímetros de longitud. Prefiere aguas estancadas y con poca corriente, donde se alimenta de plácton y materia orgánica en suspensión. No tiene depredadores. Son capaces de dejar inservibles infraestructuras que todavía ni siquiera hemos pagado, que los regantes ni siquiera hemos pagado. Es decir, nos podemos encontrar que como comillas regantes enteras, tengamos que dejar de regar porque nuestras instalaciones han sido invadidas, y nunca mejor dicho, por esta especie. Todos estos organismos viven de materia orgánica. Si no hay depuración en los ríos, en los abastecimientos, en las ciudades, en los pueblos, pues evidentemente hay materia orgánica y de ahí se alimentan. Entonces, aquí es clave que también los sistemas de depuración de las poblaciones funcionen todas, tanto de depuraciones medianas como de las pequeñas, donde hay un gran atraso en la depuración de aguas residuales en Andalucía. Hoy, los regantes de El Villar se han llevado una sorpresa. Al abrir el filtro de la central de riego en presencia de nuestras cámaras, han descubierto que ya ha llegado a invadir los conductos de la central. En el control del mes de mayo, aquí no había ni larvas. Hoy hay ejemplares en edad de reproducción. Aquí tenemos juntas las tres especies exóticas que nos van a complicar la vida. La almeja asiática, el briozó y el mejillón cebra. Este documento es... El mejillón es un problema nuevo en la zona, pero ya padecen desde hace años otras especies invasoras. La almeja asiática y el briozó, un animal con el aspecto del musgo, que se reproduce incluso en los goteros de riego. La almeja asiática llevamos ya un par de años con ella, o más bien tres. El mejillón cebra todavía en parcela no lo hemos visto. No estamos en la playa, pese al aspecto de la arena. Procede de un filtro de agua de riego. Se ha tenido que cambiar porque está plagada de almeja asiática. Aparte de atorarlo, el problema más grave es que corta los hilos de la malla. Empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, y va cortando los hilos, y lo rompe, y ya puede desfiltrar. Santiago tiene 25 hectáreas de regadío. El coste de la instalación de riego por goteo en cada hectárea ronda los mil euros. Si el agua de riego llega con impurezas, porque el filtro no funciona, tendrá que cambiar cada gotero. Hoy se gastan 20 euros por hectárea para la lucha contra estas especies. Si eso ocurriera en toda Andalucía, para prevenir el mejillón cebra, estaríamos hablando de 20 millones de euros al año. Luego, yo creo que es una cantidad y un daño que se puede generar. Digo el daño en la instalación de la comunidad. Luego está el daño al comunero. Apoyándose en la experiencia de la cuenta del Ebro, donde el mejillón es un problema desde que apareciera en España por primera vez en 2001, la lucha contra el cebra se hace con hipoclorito sódico, un oxidante, o el desecado de las malsas de riego. El desecado de estas infraestructuras también nos queja un perjuicio, porque durante el desecado tampoco podemos regar. Entonces, la afectación es bastante importante. Es que es bastante difícil el tratamiento, porque tú haces un tratamiento en cabecera, pero después la distribución... ¿Qué pasa con el hipoclorito cuando va por dentro de las tuberías? Según los caudales, se va repartiendo. Nosotros no podemos, por llegar suficientemente a todas, no podemos meter un porcentaje que pueda ser perjudicial para el agua, porque el agua, no olvidemos que es agua de riego, y es agua que se utiliza para regar productos que pueden ser para consumo humano. Es un gravísimo problema en toda Andalucía. Existe en todas las cuencas andaluzas, en la cuenca del Mediterráneo, en la cuenca del Atlántica, en Guadalete Barbate, en la base Zara, y en el Guadalquivir, donde ya tenemos constatada presencia en el tronco del Genil, desde Bermejales, Iznájar hasta abajo, todo el sistema bajo Guadalquivir, y también ha aparecido muy recientemente en la provincia de Jaén, en una comunidad de regantes de Arjona. También afecta a las tomas de abastecimiento, también afecta a las tomas de hidroeléctricas, a las de las empresas hidroeléctricas, y por tanto es un problema del conjunto de los usuarios. Desde luego a nosotros nos afecta enormemente, porque si el corazón de nuestro sistema de riego, que es el gotero, donde Andalucía y los regantes andaluces tanto han invertido en modernizar los regadíos para ser un uso eficiente. Si eso se obtura porque los filtros no funcionan, pues estamos hablando de la debacle de todo el sistema del regadío andaluzo. En la lucha contra las especies invasoras, están implicadas las dos consejerías, de Agricultura y Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del gobierno central. Nosotros lo que pedimos es que nos sentemos todos, y que pongamos todos en el mismo sentido, los recursos se coordinen y se puedan poner todos los recursos que tengan las administraciones para hacer un plan en serio, como hizo la Junta Andalucía en el 2009. Tiene un documento muy bonito, se llama Manual de Lucha contra Especies Invasoras, pero ahí está, se ha quedado en un manual. Lo que pedimos es, de alguna manera, la ejecución de ese manual, la toma de medidas. A los regantes lo que nos crea es, como nosotros utilizamos el agua del río, el agua del río viene contaminada biológicamente con estas especies, entran a nuestro sistema de riego y los obturan todos, y nos impiden efectuar los riegos. Algunas medidas, ya en marcha, son el control de entrada y salida de los embalses. Las embarcaciones de recreo son el mejor medio de propagación del mejillón cebra. Incluso los útiles de pesca pueden transportar las larvas. Desde el embalses de Bermejares, donde en el 2009 apareció, pues se ha ido trasladando. Probablemente a Linnájar haya ido por el propio cauce del río, pero a Breña 2, que ha aparecido este año pasado, ha sido por las embarcaciones. Luego hay que controlar los puntos de entrada de los embalses, hay que desinfectar los embalses, las embarcaciones a las entradas y las salidas. Además de los problemas económicos que causa entre los regantes antaluces, el mejillón cebra como especie invasora supone un problema medioambiental. Pero ese es otro tema. El cultivo de especies marinas, aun siendo una actividad industrial, se puede desarrollar con el máximo respeto ambiental, hasta el punto de que algunas de estas empresas trabajan en el interior de espacios naturales protegidos, como hemos comprobado en el litoral de Cádiz. La empresa Cultivos Pisticolas de Barbate, Cupibar, dedicada al cultivo de pescado, especialmente lubina y dorada, es ejemplo de explotación empresarial en un territorio protegido, las marismas de Barbate, que forman parte del Parque Natural de la Breña, Cádiz. Ha propiciado el desarrollo económico y social con aprovechamiento de recursos naturales y recuperación del entorno ambiental. Con la llegada de Cupibar, hace ocho años, a las marismas de Barbate, con el proyecto del desaparecido empresario Antonio Hernández, comenzó una lenta pero imparable recuperación de la marisma barbateña. Un proyecto empresarial culminado por sus hijos y que ha devuelto la vida y la actividad productiva a este hermoso espacio natural. Aquí se ve que es nuestro mejor testigo de que estamos haciendo las cosas bien, es lo que nos rodea. El entorno que nos rodea, que esto hace dos años, mal contado, estaba seco, era prácticamente un polvero, aquí no había vida de ningún tipo, no había agua y no se generaba lo que estamos viendo a mi espalda. La empresa Piscicola ocupa 800 hectáreas del delta del río Barbate, terrenos públicos que estaban semiabandonados y con muy escasa y desordenada explotación. En la actualidad conforma un escenario de desarrollo sostenible basado en los 25 años de experiencia de su fundador. Nosotros nos sentimos primeramente muy respaldados por todas las instituciones, tanto juntas como parques, como costas, como ayuntamientos, como todos los que han estado implicados en este proyecto, porque como esto es terreno público, la gente se ha volcado con nosotros en ese sentido. Sabían ya de la familia que entraba aquí, la experiencia que tenía y nosotros nos han enseñado desde que yo llegué aquí el primer día a respetar el entorno, nosotros respetamos muchísimo el entorno. Es una de las maneras además que nosotros vendemos nuestro producto. Precisamente por el carácter público de los terrenos en régimen de cesión, es por lo que Cutivar abrirá sus instalaciones a las visitas con el trazado de tres rutas. Una abierta a todos los ciudadanos, una segunda ruta guiada con carácter didáctico destinada a colegios y tercera edad, y una tercera ruta para turistas y entendido en el sector, con carácter promocional y en la que se incluirá la asistencia a la pesca y a la degustación de pescado in situ. La pesca se hace exclusivamente a demanda y a primera hora de la mañana. Es el momento estelar en la piscifactoría. Este macro proyecto piscícola ha consistido fundamentalmente en crear tres zonas bien diferenciadas para permitir la producción continua y prevenir contagios, dotadas cada una de ellas con una estación de bombeo que funciona las 24 horas al día durante todo el año. Y lo fundamental, la apertura de compuertas que permiten la inundación con agua de mar que es conducida por el canal de riego que circunda todo el perímetro. El pescado aquí lo que siempre intentamos hacer es salvaguardar su urbina, este animal. Entonces para ello se le juntan varias cosas al pescado que lo dotan de una gran calidad. Entre ellos, un bombeo diario de 24 horas al día que no para, gran aporte de alimento natural, un agua de excelentísima calidad y intentar minimizarle el estrés y trabajar con baja carga. Eso hace que nuestro pescado sea de bastante calidad. El camarón es el tercer producto en importancia que se cultiva en estas instalaciones. También se produce corvina, algor y lenguado. A partir del próximo año, también se criarán pargo y hurta en colaboración con el IFAPA. Aquí el viento de levante que sopla un tercio de los días al año no es un inconveniente, sino un aliado. El levante es un aliado por dos grandes vertientes. Por un lado oxigena el agua, que es algo que le viene fenomenal a los peces, y por otro lado hace que los peces, combatiendo contra las propias mareas, se musculen más, digamos. Lo que hace es que transforma las grasas de mejor manera, dándole una gran calidad al producto. Tiene el equilibrio entre músculo y grasa, el equilibrio que debe tener para que sea un producto de calidad. El pescado llega en pocos minutos a la nave de envasado, dotada con la última tecnología para el sector, y que permite situar el producto en 24 horas en cualquier punto de España y en 48 horas en el extranjero, en cajas de 6 kilos, perfectamente etiquetadas y con referencia expresa a que es un producto de estero del Parque Natural de La Breña y marismas de Barbate. Hay una primera fase, que es la fase de recepción, como si dijésemos, que es donde se recepciona el pescado, lo volteamos sobre un depósito de agua fría para seguir manteniendo la misma temperatura donde ha sido sacrificado, y luego ya pasa a una cinta donde un operario lo selecciona. Una vez que es seleccionado, pasa a unos canjilones, a una serie de canjilones, que pasa por una unidad de pesado. Ya la unidad de pesado lo que nos hace es nos distribuye, mediante un potente software, el pescado en distintas salidas. Tenemos 16 salidas, entonces va distribuyendo el pescado en función del tamaño, en una u otra. Tras ocho años de trabajos y la apertura reciente de esta nave de envasado, la empresa ha logrado el máximo nivel de producción. Ahora mismo estamos en el nivel productivo que queríamos. Estamos más o menos en torno a sacar unos 800.000, un millón de kilos al año. Pero bueno, estamos abiertos a diferentes ideas y avances del proyecto que estamos en sí. Ya el proyecto está acabado y lo que hacemos es mantenernos. Intentar llegar a mercados que ahora mismo no estamos llegando y que valoren el producto. Ambos intereses ocupan el esfuerzo de esta empresa pionera en acuicultura en Andalucía. Ampliar mercados, puesto que el producto se sirve en la actualidad únicamente a restauradores y seguir promocionando la excelencia del pescado de cría en estero con agua de calidad atlántica. El Museo Virtual de la Vida es uno de los proyectos quizás el más ambicioso de un grupo de jóvenes andaluces empeñado en aplicar las nuevas técnicas digitales al mejor conocimiento de nuestra biodiversidad. Son Fran, David, Ismael, Ángel y Bernardino. En un país donde casi la mitad de la gente de su edad está en riguroso paro, lo más normal es que anduviesen cursando algún tranquilizador máster posgrado o preparando la huida a la Germania feliz. Pero no ha sido el caso. Licenciados todos ellos en Biología, desde hace 10 años estos jóvenes andaluces trabajan en un servicio de documentación científica privado que han dado en llamar BioScript. Entre sus innumerables trabajos e iniciativas, la última concreción es una aplicación para tablet y teléfono móvil que permite al cada vez mayor público que los fines de semana se acerca al campo como vía de escape a San Juan.